Se puede sentarse, puede sentarse, amén, gloria al Señor. Estamos contentos, mis queridos hermanos, está aquí con nosotros el pastor Jeremia, parte de la directiva CIP, amén, subsecretario de nuestro concilio, y él nos va a ministrar más tarde, amén. Viene el leito, viene de Staunton a Virginia. Pero mientras tanto, has perdido una hora de sueño, mueve la aguja una hora adelante, amén, gloria al Señor, porque técnicamente ahora son las nueve y trece minutos, amén. Así que, Daylight Saving Time, qué sé yo qué, ahí está. Entonces, una horita para adelantarme. Estamos contentos, estamos alegres. Este día ha sido tremendo, estábamos aquí en la mañana, amén, gloria al Señor. Mientras estábamos aquí, pues, empezó a llover y después cayó nieve. Entonces, suspendí el culto, después se puso mejor. Entonces, dije, wow, gloria a Dios. Pero cuando fui a mi casa, volvió a caer más nieve y viento. Yo dije, wow, tengo que suspender, pero bueno, gloria al Señor, ya se puso lindo. Entonces, los valientes llegaron y los otros están durmiendo. Pero no los culpemos, los culpemos, no. Pero mientras tanto, de paso, hay un montón de gente de la Biblia. Unos están en Tennessee, otros están en North Carolina, otros están predicando en Maryland, otros están, dos en diferentes lugares en Maryland. Así que estamos contentos, pero estamos en victoria. Mañana, gloria al Señor, sigue la bendición, amén, gloria al Señor. Y, pues, estaremos aquí en nuestra Escuela Dominicana a las 11 de la mañana, nuestro culto evangelístico. A las 3 de la tarde nos seguimos gozando. Quería decirle a los hermanos, ¿no?, que el hermano Adán se puso un poquito malito, gloria al Señor, porque a veces uno se descuida, no se está chequeando. Entonces, hay que chequearse el corazón, hay que estar cuidado con el colesterol. Dale a la pupusa, amén, revuelta y con queso, pero chequeate el colesterol. Date la vuelta al bloque. ¿Cuántos hombres están aquí haciendo un ejercicio? Levanten la mano a los hombres que hacen ejercicio. Jesucristo. Solamente a 10. Amén. Ninguno. Entonces, yo sí estoy haciendo ejercicio. Roger Belay, yes. Haciendo ejercicio. ¿Cuántas mujeres están haciendo ejercicio? Ah, levanta, levanta la mano, levanta la mano. Un momento, un momento. Varias mujeres están haciendo ejercicio y los hombres nada. Ah, ya tú puedes ver. Entonces, lo que veo aquí es un montón de mujeres viudas. A ver, gloria al Señor. Ok, todo lo que te estoy diciendo, cuidado. Cuidado, a ver, gloria al Señor. Entonces, así es esto. Cuídate, haz ejercicio, vigila la dieta. Y ya yo te lo he dicho tantas veces que parezco un disco rayado. Pero, si tu dieta diaria, esto es para hombres y mujeres. Si tu dieta diaria, por lo menos no es el 50% vegetales y fruta, hay un problemita serio contigo. Yo, todo lo que yo como diariamente es la mitad, la mitad, por lo menos vegetales y fruta. Al mediodía yo nunca, no hay sándwiches, ya no hay papas fritas. Yo me hago mi propia batida, amén, gloria al Señor. Que mi esposa ni mi hijo, porque dice que sabe malo, pero a mí me sabe rico, amén, gloria al Señor. Que tiene granos, que tiene stroberes, bruberes, amén, gloria al Señor. Manzana, maní, tiquen, nueces. Si tú vas a Google y chequea cada una de esas cosas, cada una de esas cosas es nutritiva. Y especialmente ayuda al corazón, amén. Y por eso es que tú me ves a mí dándole, ahí está. Yo deseo, pero yo deseo que a todo el mundo le demos hasta los 90, 100, por ahí, amén. Aunque la vida de Cristo se acerca. Así que estamos contentos, estamos alegres, amén, gloria al Señor. No hay que hablar mucho, el varón tiene que manejar lejos, amén, gloria al Señor. Pero vamos a ponernos de pie en este momento, amén, gloria al Señor. No sé si le ha dado el micrófono, amén, ya lo tiene para todos los enemigos. Así que para mí es un placer dejar con ustedes al predicador de la ocasión, el pastor Jeremías Cruz. Vive Dios, vive Dios. Bien amados, Dios me le bendiga, Dios me le guarda en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por el privilegio, la oportunidad que el Dios del Cielo nos concede en esta hermosa noche de poder estar nuevamente en este lugar. Para honrar, bendecir, adorar el nombre del Señor, amén. ¿Cuántos vinieron a eso? Amén, bendito el nombre de Jesús. Así que damos gracias a Dios, damos gracias a Dios también. Aleluya a nuestro pastor, presidente, aleluya de Cipe, por darme el privilegio de usar su altar de Jesús, su podio. Aleluya a su púlpito, alabado sea el nombre del Señor en esta hermosa noche. Y a los hermanos, verdad, aleluya que estuvieron a bien en extenderme esta invitación en esta hermosa noche. Nos gozamos de estar aquí, verdad. Vive Jesús, yo también estaba en la pendencia, amén. Vive Jesús, ya que en la madrugada estuvo lloviendo para la área nuestra. Bendito el nombre del Señor y ya amaneciendo comenzó a nevar, verdad, y estuvo nevando como alrededor de las doce del día. Amén, vive Jesús. Pero, bueno, en mi fuero, en mi interno, aleluya, pues, estaba de llegar hasta este lugar. Amén, bendito el nombre del Señor. Señor, estamos un poquito distantes, amados, pero, este, por muchos años viví en una área donde cae nieve, cae nieve. Aquí solamente usted puede poner una latita de salchicha y ya la recoge toda. Bendito el nombre del Señor, pero vivimos por algunos años en una área donde cuando cae nieve, pues, podemos decir que estamos siempre especulando alrededor de 30 pulgadas para arriba. Vive Jesús, aleluya, y cuando el invierno, es una área que queda en el estado de Pensilvania, cerca con la zona de Canadá, Ohio, Nueva York, vive Jesús, aleluya, y cuando llega el invierno, en muchos años allí disfrutamos invierno desde el mes de septiembre hasta el mes de mayo. Vive Jesús, aleluya. Así que, ¿verdad?, vi que estaba cayendo nieve y mi compañera me dijo, bueno, no sabes todavía, bueno, hasta ahora no, vive Jesús, pero vamos para allá. Bendito el nombre del Señor. Así que, pues, gozo, ¿verdad?, que el Señor, pues, haya podido dar el privilegio. Reciban saludos de mi amada esposa. Amén, aleluya. Ella, pues, se quedó en la casa. Bendito el nombre del Señor. Y, pues, aproveché para que alguien, pues, me diera el raíz hasta acá. Alabado sea el nombre del Señor de nuestra iglesia, la iglesia de Beneser. Bendito el nombre de Jesús. Y me acompaña el hermano Lázaro Mares. Él es oficial de la iglesia. Amén. Y, bueno, aprovechamos que, entonces, pues, él me trayera, aleluya, y yo no tuviera que manejar. Está mucho mejor. Bendito el nombre de Jesús. Así que, nos gozamos en esta noche. Usted se ha gozado, ¿verdad?, del día. Alabado sea el nombre del Señor. Ha estado gozándose. Ha estado llenándose. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Y vamos a aprovechar el tiempo. Aleluya. A mí, si no me equivoco, me dieron un tema, vive Jesús, aleluya, que tenía que ver con el líder sometido. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vamos a buscar este versículo. Me dio, me dio, me dio, me dio en la, ahí, aquí, aquí, en la pensadora. Bendito el nombre del Señor. En el libro de Hechos, amado, en el capítulo 6, el verso 3. Libro de Hechos, capítulo 6, verso 3. Bendito el nombre del Señor. Gloria al que vive. Vive Dios. Busque con calma en algún lado de la Biblia está. Del Génesis al Apocalipsis, usted lo haya. ¿Ya? Bendito el nombre del Señor. Vive Jesús. Hechos, capítulo 6, verso 3. Bendito el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Vive Jesús. La palabra dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pues, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quiénes encarguemos este trabajo? Repito, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿A quiénes encarguemos este trabajo? Dios continúa bendiciendo su palabra, Padre. Te damos gracias, te honramos, te bendecimos en esta hora, Padre. Te pedimos que tú nos guardes, tú nos guíes, tú nos ayudes, Padre. Aquí estamos, Señor. Estamos en tus manos, Dios eterno. Aleluya. Esperando, Dios mío, solamente ser, Padre eterno, la voz, Padre eterno. Aleluya. Y seas tú el que transmitas, Padre. Aleluya. La palabra que necesitamos, Señor, y que hemos de recibir para gloria de tu nombre, Padre. En tus manos estamos, mi Dios eterno. A ti sea todo el honor y toda la gloria, Padre. Por Cristo Jesús. Amén. 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 Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su nombre. Dele una alabanza de palmas al Dios que vive. Bendito el nombre del Señor. Gloria al que vive. Aleluya. Vive Jesús. No se asuste, amado. Hoy hago de evangelista, no de pastor. Discúlpenme los evangelistas que puedan estar en el medio. Bendito el nombre del Señor. Vive Dios. Bien, amado. Me dieron este tema, amado. Pero yo quiero, aleluya, poder proyectar por lo menos las tres horas que vamos a hablar. Vive Jesús. Aleluya. Mirando el tema que me dieron líder sometido. Quiero hablarle, aleluya, utilizando un subtema a esto. Amén. El perfil de este líder. El perfil de este líder. Amén. Bendito el nombre del Señor. Creo, amado, que está de más, aleluya, quizás ponernos a mirar. O ver, vive Jesús, aleluya. Posiblemente, aleluya, la magnitud de lo que puede significar o puede decir, aleluya, la palabra líder. Bendito el nombre del Señor. Porque muchos hemos escuchado, aleluya, quizás estuvieron escuchando anoche, hoy, vive Jesús. Pero, amado, bendito el nombre del Señor. Cuando hablamos de un líder, amado, estamos hablando, aleluya, de una persona, de un individuo, de alguien, aleluya, que representa algo. Algo, bendito el nombre del Señor. De alguien que ejecuta, aleluya, o hace alguna función, vive Dios. De alguna manera, bendito el nombre del Señor. Ahora, lo que quisiéramos tratar de llevar o de entender es que el líder, amado, no es una postura. El líder no es un galardón para lucir, aleluya. El líder, amado, esto es un compromiso. Amén. Bendito el nombre del Señor. Como líder podemos tener posturas. Como líder, aleluya, se puede sentir uno grande. Le puede llegar el ego, le puede llegar un sinnúmero de cosas. Puede uno pensar, vive Jesús, aleluya. Pero más, aleluya, que tener una postura, porque tomemos una posición, aleluya. Más allá de, aleluya, de que pueda ser un galardón, que podamos exhibir. Ey, soy el líder. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Es un compromiso, amado. Es un compromiso. Es una responsabilidad. Es, aleluya, una obligación. Y usted y yo no podemos olvidar que todo cargo es una carga. Así que vamos a trabajar, vamos a funcionar, aleluya. Viendo el compromiso que tenemos. La responsabilidad que hay en nosotros, aleluya. La obligación, aleluya, que se nos ha dado. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Y que lo miramos, amado, aleluya, que es un cargo. Pero ese cargo viene siendo una carga. Bendito el nombre del Señor. Porque tenemos que llegar, aleluya, poder, aleluya, desarrollarlo, llevarlo de tal manera, amado. Vive Jesús que pueda ser efectivo y pueda, aleluya, impactar, aleluya. Pueda hacer algo, pueda ejecutar alrededor nuestro alguna función. Bendito el nombre del Señor. Usted y yo estamos viviendo en un mundo, amado. Alabado sea el nombre del Señor. Que ustedes debemos, debemos de entender, amado. Este mundo en que estamos viviendo tan complicado, aleluya. Y a veces para muchos tan fácil vive Jesús. Se compone, aleluya. Está formado, engarmado de una manera, aleluya. De que se compone de líderes. Se compone de personas, aleluya, que están sobre otras personas. Pero hay líderes positivos y hay líderes, ¿qué? Negativos. Bendito el nombre del Señor. O sea, que vamos a encontrar la misma vertiente. Pero de alguna manera reflejan, aleluya. Quizás el espejo para seguir, aleluya. La línea para podernos moldear aquellos que aspiramos llegar ahí. O porque alguna razón podemos llegar. Bendito el nombre del Señor. La Biblia está llena de ejemplos, amado. Josué siguió a Moisés. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Timoteo y Tito siguieron a Pablo. Ah, Tarso, ah, aleluya. Este hombre de Tarso, aleluya. El Saulo siguió a Bernabé. Amén. Bendito el nombre del Señor. Los discípulos siguieron a Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, ahora cada uno puede influenciar de una manera que. Distinta. Amén. Pero el mundo contemporáneo, amado. Este mundo de avance. Este mundo, aleluya. En que nos tocó vivir a usted y a mí en el siglo XXI. Aleluya. Se depende de todo esto. Y el cristiano en la iglesia. El mundo cristiano. Aleluya. La vida cristiana no es diferente. No está, aleluya, anajeada de esto. No. La Biblia cristiana, aleluya, es parte de esto. Si usted analiza y mira, amado. Y usted quizá lo ha estudiado. Lo ha visto aún cuando estudia lo que es la ética ministerial. Usted va a ver que se batalla. Y se trata de explicar. Aleluya. Si el ser líder, el ser pastor, el tener, aleluya, alguna posición. Simplemente tiene un nombre, aleluya, o es una profesión. El mundo en que estamos, amado, está compuesto de esta situación. Ahora, el líder tiene que tener un perfil. O sea, aleluya. Cuando hablamos de perfil, amado, vive Dios. Estamos hablando de aquellas composturas, aleluya, que van a mostrar ese líder. Yo solo puedo ejemplificar de una manera bien sencilla. Cuando usted va a sacarse un retrato, busca, si es en una boda, si es en un quinceañero. Usted no lo ha visto. Le dice, ¿de qué perfil te cojo? No, ponte de este perfil para ver si se te ve. Ponte de este otro. O sea, es la postura, es la posición, aleluya. Es la forma de poder crear, proyectar de la mejor manera que se pueda ver. Amén. De igual manera es el perfil del líder. ¿Cómo lo podemos mirar, amado? Dentro de ese perfil del líder está su personalidad, está su individualidad, está su carácter. Amén. Está su cultura, están sus costumbres, está su Dios sin gracia, o sea, sus creencias. Amén. Está su intelectualidad, están sus habilidades. Dentro del perfil de ese líder, amado, son muchas cosas las que vamos a encontrar para que pueda dar la postura de él. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo más interesante, amado, que dentro de todas esas cosas, aleluya, que deben de existir o estar dentro del líder. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que enfocar oír, aleluya, a que en el plano nuestro, en el cristiano, aleluya, como hijos de Dios, aleluya, podamos ver, aleluya, en ese líder lo que deseamos, buscamos, aleluya, anhelamos y podamos encontrar en él, aleluya. Y ese líder pueda tener sobre todo el perfil que lo demuestre, aleluya, que lo plante, aleluya, que lo identifique como un líder sometido. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aleluya. O sea, son muchas cosas, amado, las que nosotros podríamos mirar aquí, vive Dios, que puede ayudar, aleluya, a llevar a desarrollar esto. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Pero yo solamente quiero tocar cinco puntos en esta noche. Cinco nada más, aleluya, vive Jesús, que serían parte de ese perfil, de ese líder, aleluya, que se somete. La Biblia nos enseña líderes que fueron desobedientes, ¿verdad que sí? Bendito el nombre del Señor. Y que en muchos casos, muchos de ellos sabían lo que estaban haciendo. O sea, no desobedecieron, no fueron, aleluya, sometidos porque no sabían. O porque eran ignorantes, o porque estaban ajenos de ellos. Amén. Vive Jesús. Si no porque lo hicieron, amado, aleluya, pero tenían conocimiento. Pero esa falla posiblemente derribó, tiró por tierra, destruyó todo lo que pudo haber sido hecho. Tenemos un caso para así avanzar, amado. Tenemos el caso de Saúl. Cuando Saúl fue, cuando el pueblo de Israel pide, aleluya, rey, aleluya, Samuel se presumbró, ¿verdad? Pensó, aleluya, con tristeza, dijo, pero ¿qué está pasando? Aleluya. Y aún Samuel, aleluya, platicó con Dios y pensó, aleluya, que el pueblo estaba rechazando, que el pueblo estaba quitándolo. Bueno, Samuel ya estaba viejo, los años habían comenzado a transcurrir en la vida de Samuel. Había habido un problema, aunque Samuel había sido un buen hombre de Dios, pero sus hijos no tenían la capacidad ni estaban a la cabalidad de poder ser líderes. Había una situación, aquel pueblo, aleluya, en busca de un líder, pensaron que era mejor estar, aleluya, bajo un sistema, igual que todas las demás naciones, que en el sistema que estaban viviendo, bajo una teocracia. Bajo un gobierno, aleluya, guiado, dirigido, aleluya, y establecido por Dios. Y al momento Samuel lo pensó, pero Dios le dijo a Samuel, date tranquilo Samuel, no es a ti, tú sigues siendo el líder, tú sigues teniendo las cualidades, sigues siendo, aleluya, el hombre, aleluya, que ha podido llevar, ha encaminado este pueblo, ha estado aquí, ha trabajado, aleluya, le ha enseñado la moral, le ha enseñado los principios, le ha enseñado, aleluya, la relación espiritual. Me han desechado a mí, pero búscale un hombre y se dio a la tarea de buscarle a aquel, aleluya, y Dios lo guió para dar con el hombre que, aleluya, Dios, aleluya, iba a plantar allí. O sea, la bendición de Saúl, amado, estaba en sus manos, la bendición de Saúl de ser aquel líder, aleluya, estaba en sus manos. Dios preparó el camino, Dios, aleluya, allanó todo. Cuando usted ve la Biblia, ve la historia, ve que Saúl era un hombre bien parecido, Saúl era un hombre alto, era un hombre vigoroso. O sea, había un sinnúmero de cualidades fuera, aleluya, de las que estaban internas. Bendito el nombre del Señor, que ayudaban a Saúl a ser el líder. Bendito el nombre del Señor, Dios le mudó el corazón, porque Dios tenía que hacer unos cambios. El líder sometido tiene que someterse a cambios. Amén, vive Jesús, aleluya. Te estoy dando, esta es la introducción, ahorita entramos, no se preocupe. Bendito el nombre. Bendito el nombre del Señor, como diría un buen centroamericano, aguantate vos, el resto viene ya mismo. Alabado sea el nombre del Señor, vive Jesús, aleluya. O sea, Dios tiene que hacer cambios a veces, amén. En nosotros, bendito el nombre del Señor. Y son cambios, aleluya, que a veces posiblemente a algunos no nos gustan, pero son cambios que son para llevarnos, aleluya, a poder establecernos y podamos nosotros llegar a alcanzar, al tener el perfil, hacer la formación completa de ese líder sometido. Entonces, por alguna razón Dios tenía que trabajar, por alguna razón Dios, aleluya, permitió que las anas esas se volvieran locas y se fueran para donde no debían. Por alguna razón estuvo que Saúl irlas a buscar. Por alguna razón, aleluya, Saúl se tropezó con diferentes personas, aleluya, que lo proyectaron y le dieron el mensaje de la posición que iba a tomar. Por alguna razón, aleluya, Dios le cambió el corazón. Por alguna razón lo metió entre medio de los profetas y también siguió profetizando. Aleluya, o sea, había, tenía que haber cambios. Un líder tiene que estar aprendido, aleluya, para tener cambios en su vida. Y entre ellas, aleluya, es poder alcanzar a ser el líder que Dios desea sometido para hacer su obra. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Pero mire usted que en el camino, amado, no tardó mucho. Aleluya, que Saúl se salió y eso le trajo consecuencias. Bendito el nombre del Señor. Y la pregunta que es lo que le estaba diciendo ahorita, la pregunta que nos haremos, ¿sabía Saúl lo que estaba haciendo? Mire, amado, si le dijeron que no, lo engañaron. Le robaron los dulces. Bendito el nombre del Señor. Pero Saúl sabía 100%, aleluya, lo que estaba haciendo. O sea, no lo hizo por ignorancia. No lo hizo por torpe. No lo hizo por neófito. Bendito el nombre del Señor. Saúl sabía lo que estaba haciendo. Amén, aleluya. Y a veces como líderes sabemos lo que estamos haciendo. Ay, santo. Pastor, siga por el otro lado que está mejor. Bendito el nombre del Señor. Vive Dios. Pero un líder sometido tiene que aprender, amado. Hay que aprender, aleluya. El perfil de lograr llegar, tiene que aprender, amado. Y nunca es tarde para aprender. ¿Usted sabía eso? No, si hace yo no sé cuántos años atrás, vio la viejita de 90 años que se graduó de la universidad. Ah, bendito. Y terminó su carrera y se sintió orgullo. No podía hacer ya nada más. Más que sentarse en el sillón, aleluya, reclinar. Y la mañana comerse el desayuno y verle el título. A las 12 el almuerzo y verle el título. A la tarde la cena y verle el título. A la noche el snack y verle el título. Pero se graduó a los 90 años. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vive Dios. O sea, amado, que nunca es tarde, amado. Vamos a aprender. Yo no sé usted, pero yo he aprendido de los niños. Amén. Así como puedo aprender de uno que sea mayor que yo. Bendito el nombre del Señor. Como puedo aprender de uno que esté en una edad más abajo. Vamos a aprender todo el tiempo, amado. Eso es algo que es sumamente interesante. Y en muchas ocasiones, amado, cometemos o hacemos cosas que sabemos lo que estamos haciendo. Y el líder tiene que tener cuidado. El líder, aleluya, tiene, aleluya, que tener sumo cuidado. Tiene que estar muy pendiente, amado. Tiene, aleluya, que moldearse de tal manera. Bendito el nombre del Señor. Porque cuando hacemos algo que sabemos lo que estamos haciendo, amado. Aleluya. Las consecuencias son trágicas para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Y para aquellos que están bajo nuestro mando. Amén. Vive Dios. Así que es poder comprender esto, amado. Ahora bien, aleluya. En ese perfil, amado, miremos esta característica, amado. Consagración. El perfil de un líder consagrado. La consagración, amado. Vive Jesús. Eh, aleluya. Podríamos llamarle. Muchos escritores le llaman. Aleluya. Vive Dios. Muchos comentaristas lo ven de esta manera. Es la columna vertebral. Del líder cristiano. La consagración. Cuando usted y yo miramos nuestra fisonomía. O para que nos entendamos mejor. Cuando usted y yo miramos este hermoso y bello cuerpo que Dios nos ha dado. Eh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vive Jesús. Qué lindo nos hizo Dios, ¿verdad? Amén. Bendito el nombre del Señor. Sabemos que dependemos de algo que se le llama columna vertebral, ¿verdad que sí? A usted se le puede dañar una pierna. Y es probable que siga sin mucho problema caminando, funcionando. Se le puede dañar un brazo. Igual. Eh, vive Jesús. Puede perder un poco la visión y más o menos va ahí, vive Jesús. Pero hay algo que se llama columna vertebral. Que se le extiende en su espalda, ¿verdad? Desde arriba hasta abajo. Y esto, aunque apenas se lastime, trae consecuencias graves. Trae consecuencias graves. Imagínese usted aquel, algunos que se le quebrantan vértebras. O por alguna enfermedad sube, desgaste, la columna se achica. Eh, bendito el nombre del Señor. Trae muchos problemas. Entonces, la consagración, amado, es la columna vertebral de un líder cristiano. Amén. Vive Jesús. Se podía, aleluya, mirar esto, amado. Vive Jesús, aleluya. Como una parte esencial, podríamos decirle, el todo que puede desarrollar las otras cosas. Esa consagración, bendito el nombre del Señor. Cuando miramos el verso que leímos, vive Jesús. Bien claro dice ahí que aquellas personas que iban a buscar para líderes tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Si algún error cometemos hoy día, vive Jesús, los líderes, en el caso quizás pastorar, aleluya, es que necesitamos líderes en muchas ocasiones. Y algunas de las recomendaciones o algunos de los requisitos bíblicos los pasamos por alto. Bendito el nombre del Señor. Pero dice, una de las cosas, mire, amado, aleluya, que tremendo esto. Dentro de aquel perfil, dentro de esa postura, de ese marco, de esa, de esa, aleluya, necesidad de líderes, aleluya. Dice, si los vamos a buscar, pero vamos a buscar, hermanos, varones, aleluya, llenos del Espíritu Santo. O sea, consagrados, amados, dedicados, bendito el nombre del Señor. Y para ser lleno del Espíritu Santo tiene que ser, tiene que venir de una vida que se consagra, de una vida que se separa, de una vida que tiene una prioridad. No algo importante, sino prioridad. Hay cosas en su vida y en mi vida que son importantes, pero hay cosas que son prioridad. Amén, aleluya. Y en el líder, alabado sea el nombre del Señor, no es importante ser lleno del Espíritu Santo. En el líder es prioridad ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Es el importante, amado, en muchas cosas, pero las prioridades, aleluya, están marcadas. En el líder tienes una prioridad ser lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a dar todo lo que sea necesario. Aleluya. O sea, Jesús, aleluya, no habló por hablar, amado. Jesús dijo bien claro en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. En el capítulo, en el verso 26, dijo bien claro, aleluya, que Él rogaría, que Él enviaría el Consolador. ¿Por qué razón, amado? Dice, porque este es el que te va a enseñar, este es el que te va a instruir, este es el que te va a guiar, aleluya. Este es el que te va a dirigir, este es el que te va a decir cuando estás pisando en terreno blando. Este, aleluya, es cuando te va a decir, aleluya. Puedo confiar, puedo derramar de mi gloria, puedo darte de lo que está en el cielo. Bendito el nombre del Señor. Oh, gloria al que vive para siempre. Así que la consagración, amado, es vital, amado. Pero esa consagración, amado, viene, aleluya, y se recibe a través, aleluya. Bendito el nombre del Señor. De esa llenura, aleluya, de ese marco, aleluya, que nos protege, que nos cerca. Llamado Espíritu Santo, alabado sea el nombre del Señor. Si alcanza, amado, aleluya, en qué, amado. Si alcanza con ese Espíritu Santo, que en la vida suya y en la mía, amado. Independientemente de que usted sea líder o no lo sea, amado. El Espíritu Santo que está en usted y en mí, amado. Aleluya, yo no puedo entender, amado. Aleluya, cómo puede haber líderes, cómo pueden haber personas dentro de la iglesia, amado. Que no tienen vida de oración, que no tienen vida de ayuno, que no tienen vida de estudio de la palabra, alabado. Entonces no podemos decir que tenemos el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos lleva a amar la palabra de Dios, a buscar el rostro de Dios, aleluya. Y aleluya, a dedicar y a honrar, aleluya. Darle la gloria a Él, bendito el nombre de Jesús. Oh, gloria al que vive para siempre. La palabra, amado, la oración, el ayuno, llevan a una consagración. Imagínese usted un pastor que ora 15 minutos. Servirá para pastorearse a sí mismo. Pero dudo que pastoree ovejas. Es más, ni a la familia propia. Santo. Vive Jesús. Porque tiene que haber una vida consagrada a Dios. Ay, santo el nombre del Señor. Esto se pone bueno, como que, como estamos entrando en calor. Dejen el giro y el apagado. Bendito el nombre del Señor. O sea, tiene que haber una consagración en ese líder, amado. Aleluya. Tiene que haber esa llenura del Espíritu Santo. Tiene que haber esa pasión por la palabra de Dios. Ah, bendito el nombre del Señor. Vive Dios. La palabra de Dios, amado, es vital. La Biblia dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Esa es la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Por alguna razón Dios le dijo a Ezequiel, hijo de hombre. Hombre, cómete este rollo. Y dice que Ezequiel se comió el rollo. Ah. Y era como? Amargo. Pero cuando usted va a sacar, aleluya, la interpretación de este evento que usted lo puede mirar literal. O lo puede ver como una alegoría. Lo puede interpretar de cualquiera de las dos maneras. Bendito el nombre del Señor. Va a encontrar que el Dios no le dijo otra cosa al profeta es, aleluya, tienes que estar empapado. Tienes que estar lleno de esa palabra porque tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, yo no puedo predicar lo que no conozco. Yo no puedo hablar de lo que no sé. Yo no puedo enseñar de lo que no he estudiado. Ay, mi alma adora a Dios, aleluya. Entonces la palabra es vital, amado. En la consagración de cualquier creyente y máximo en la consagración de un líder. Aleluya. La oración, amado, es la que nos conecta. La oración es la que nos permite hablar con Dios. Es la que nos permite, aleluya, tener, aleluya, esa intercalación entre el Dios del cielo y nosotros, amado. Aleluya. En la oración es donde nos vamos, amado. Yo, amado, es que no lo entiendo, amado. Es que no lo entiendo, bendito el nombre del Señor. Amado, en cinco, en diez, en quince minutos, amado, no puedo. Aleluya. Yo no sé si usted entiende esto, amado. Pero en la esfera espiritual, amado, en la esfera espiritual, amado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. No quiero que nadie se me moleste. Alabado sea el nombre. Pero en la esfera espiritual, amado. Una vida, aleluya. Y máximo un líder, amado. Con diez o quince minutos de oración, amado. No se levanta ni de la silla donde está arrodillado. De la cama o del piso donde está arrodillado. Se levanta la oración. Porque en el mundo espiritual, amado, hay una carga. Hay una presión, aleluya. Hay demonios, aleluya. Está el diablo, están las malicias, aleluya. Hay un cielo, hay unos aires, aleluya. Testados, aleluya. Para evitar que usted y yo podamos tener comunión con Dios. Entonces el líder tiene que orar. El líder tiene que buscar el rostro de Dios. El líder, aleluya, tiene bendito el nombre que el Señor, aleluya. Derramarse por completo, aleluya. Entonces puede alcanzar, llegar a tener, aleluya, esta característica en su perfil de la consagración. Con el ayuno, amado. Nosotros le damos gloria y honra a Dios. Porque el sacrificio ya lo hizo Cristo. Pero aún el ayuno silve, aleluya. Y si no le hace el capítulo 58 del libro de Isaías. Aún el ayuno silve, aleluya, para quebrantar, romper los yugos, las ligaduras. Para poder enfrentar la puesta. Eso dijo, aleluya, nos dice la palabra. Nos llamó la atención Jesús. Luego el apóstol Pablo también dice, aleluya, vive. Pero Jesús dijo, este género no sale. Si no es con oración, que ayuno. Vive Jesús. Consagración, amado. Consagración. El líder tiene que ser consagrado. Aleluya, dedicado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya, vive Dios. Hablaba con un pastor hace un tiempo. Y le dije, mire, pastor. Bueno, fue un pastor americano. Y le dije, mire, pastor. Yo necesito esto y esto y esto. Vive Jesús. Aleluya, porque. Bueno, como iglesia hispana. Usted sabe que nosotros a veces, ¿verdad? Somos medio revoltosos. ¿Para qué decirlo? Ah, bendito el nombre del Señor. Es que no puede haber un pentecostés. Que no se dé un grito de vez en cuando. ¿Verdad que no? No puede haber un pentecostés. Que no brinque. Ay, no puede haber un pentecostés. Que no corra. Que no levante las manos. Que no salte. Ay, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Eso es así. ¿Verdad? Y entre nosotros los hispanos más. Porque como que la sangre. Yo no sé si es que el temperamento de todos nosotros los hispanos es colérico, sanguíneo. Alabado sea el nombre del Señor. Vive Jesús. ¿Verdad? Y como que bendito el nombre del Señor. Y le dije, bendito el nombre del Señor. Yo necesito, ¿verdad? La iglesia funciona así, 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 así. Y bueno, me gusta. Y le digo, y a mí me gusta hacer vigilias. O medias vigilias. O vigilias. Me gusta que la. Y me dice, ¿cómo? Le digo, sí. No, a esa hora yo estoy durmiendo. No, no. He no has problem. I sleep in that time. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vive Dios. Bendito el nombre del Señor. Pero un líder amado. Que se consagra. Un líder que busca. Aleluya. Que quiere. Aleluya. Que emana esta característica dentro de su perfil. Como un líder sometido, amado. Aleluya. Es alabado sea el nombre del Señor. Que no le importa que a las cinco de la mañana se tiene que levantar. Pero a las dos de la mañana Dios le dice. Fuera de la cama te quiero de rodillas. Bendito el nombre del Señor. Mi alma adora a Dios. Aleluya. No. Aleluya. Entonces le vamos a decir. Señor. Yo quiero servir. Señor. Yo quiero hacer algo. Pero mira. Señor. Aleluya. En otra ocasión me levanto. Pero quiero dormir. Bendito el nombre del Señor. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ahí vamos a poder fortalecer. Ahí vamos a poder. Aleluya. Formar. Aleluya. Esa característica de la consagración. Amén. Segundo amado. Aleluya. Sumisión. Si el líder se consagra. Amado. Se prepara para la sumisión. Amén. Mire usted. Nadie quiere someterse. A nadie. Nadie quiere someterse. A nadie. Pero yo siempre me he hecho esta pregunta. Y desde el día que usted y yo. Mamita nos tiró. A sus pies. Hemos estado sometidos. O no. Bendito el nombre del Señor. No. Yo soy dueño de mi empresa. Vive Jesús. Si podrás ser dueño de tu empresa. Amén. Pero está sometido. Yo soy jefe en mi trabajo. Se podrás ser el jefe en tu trabajo. Pero está sometido. Sumisión amado. La sumisión es algo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Que a veces es un poco difícil. El apóstol. Aleluya. Pablo. Escribiéndolo a los efesios. Les dijo. Someteos los unos. A los otros. Efesios capítulo. ¿Qué es? Cinco verso. Veintidós. Si no me equivoco. Amén. Dice. Someteos los unos. ¿Qué? A los otros. Decía el apóstol. ¿Verdad? Vive Jesús. La sumisión amado. Aleluya. Es un principio. Es una realidad. Aleluya. Para que todo. En lo que usted y yo. Emprendamos. Aún toda nuestra vida. Pueda funcionar. Bendito el nombre del Señor. Mire. Mire usted. Mire usted. Usted sale ahora de aquí. Y cuando sale allí. Hay un sign. Que le dice. Turn. To right. Y usted. Dobla a la izquierda. ¿Ah? ¿Doblamos a la izquierda? ¿O hasta dónde doblamos? Y oiga. Y lo que nos estaba hablando. Era un sign. Lo que vimos. Fue más letras. Alguien dijo. Tienes que doblar a la derecha. No. ¿Verdad que no? Simplemente miramos un sign. Que nos decía. Dobla que. A la derecha. ¿Eh? Su misión. Mire. En una ocasión. Aquí en. En Washington D.C. Va un hermano. Manejando. Y como que. Como que. Se le calentó el pie. Bendito el nombre del Señor. ¿Verdad? Y se le pasó un poquito. Y el guarda. Le puso. Y lo paró. Le dijo. Este. Le dijo. ¿Por qué me paras? Porque así. Mira. Es que así somos también los cristianos. ¿Por qué me paras? Y el oficial solamente lo miró. Y le dijo. ¿Quieres saber por qué te detengo? Y yo. Sí. ¿Por qué me detienes? Y le dice. Vas en exceso de velocidad. Estás dentro de la. De la mera ciudad. En Washington. Y vas. Arriba de la velocidad. Y el hermano se molestó. Pero ahí hay una ley. Que decía. ¿Verdad? Que no podía ir más de 25 millas. Pues entonces. Tiene que estar sometido. ¿A qué? A lo que decía ahí. Entonces. Se molestó. Amado. ¿Eh? Se molestó. Y yo. Ustedes. Por cualquier cosa. Detienen. Le dijo. No. El oficial. Le dijo. Simplemente. Hay una regulación. La estás violando. Y le dijo. Y entonces. Y mire. Mire usted. Hay cristianos. Que son atrevidos. Bendito el nombre del Señor. Le dijo. Le dijo. Oye. Si supieras tú. Con quién estás hablando. Yo soy un hijo de Dios. Es más. Yo soy evangelista. Y mira. Si usted hubiera mi credencial. Y le dijo. El oficial. Ah. Pues con más razón. Te voy a dar el boleto. Porque tú. Deberías de ser el ejemplo. Para ser sometido a la ley. Bendito el nombre del Señor. Mire amado. Aleluya. Esta persona. Le estoy hablando de un caso real. O sea. No se crea que es una anécdota. No. Le estoy hablando de un caso real. Vive Jesús. Aleluya. Esta persona. Se quedó callado. Se quedó. Y el que iba al lado de él. Era un pastor. Y le dijo. Cuando ya le dieron el boleto. Y todo. Le dijo. Hermano. Hubiera sido mejor. Aprender a someterse. Y quedarse callado. Y se hubiese ahorrado el boleto. Quizás el guardia lo dejaba ahí. Bendito el nombre del Señor. Sumisión amado. Bendito el nombre del Señor. La sumisión amado. Nos lleva también amado. Que un buen líder. Con esta característica amado. Aprende a escuchar. Aprende a entender. Aprende a dialogar. Aprende a planificar. Aprende a visualizar. Lo que está. La victoria. Lo que quiere alcanzar. Bendito el nombre del Señor. Este tipo de líder. Logra. Que otro. Le puedan que. Seguir. Bendito el nombre del Señor. Se da cuenta. Vive Jesús. Este líder. Logra que otros. Puedan seguirle. Bendito el nombre del Señor. Pero necesita amado. Un líder sometido. Necesita escuchar. A veces no queremos que. Escuchar. Por qué razón no queremos escuchar. Porque somos ya líderes. Amén. Aleluya. Otras veces no queremos entender. Otras veces amado. No estamos dispuestos al diálogo. Otras veces no planificamos. No visualizamos lo que queremos alcanzar. Entonces evitamos que otros. Nos puedan seguir. El líder está para que pueda lograr que otros le sigan. Usted estudió en el instituto. Verdad que estudió. Un líder no nace. Se hace. Verdad que sí. Y no sé si ha tenido tiempo para estudiar las 21 leyes. Del liderazgo. La puede conseguir por el Señor Maswell. Y no sé. No me acuerdo ahora cuáles hay otras más. Las 21 leyes del liderazgo. Bendito el nombre del Señor. Entre ellas está amado la sumisión. Vive Dios. Vive Dios. Vive Dios. Porque mire usted. Alabado sea el nombre del Señor. A mí me dan una posición en una empresa. Vive Jesús. Y por el hecho de que ya yo tengo esa posición en la empresa. Vive Jesús. Ya, ya, ya boté la camisita aquella. Ahora no, ahora ando bien vestido. Un corbatado. Y otras veces en el cabanado. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y ya pienso que puedo realizar todo. Bendito el nombre del Señor. Pero se me olvidó que alguien fue el que me dio esa posición. Y que al final de cuentas yo estoy que. En sumisión. Bendito el nombre del Señor. Así que la sumisión. Aleluya. Va a lograr cuando esto está. Aleluya. Que alguien pueda seguirte. Pero cómo se puede alcanzar una sumisión amado. Bueno, si estás consagrado. Si estás lleno del Espíritu Santo. Porque para empezar amado. Aleluya. Si estás lleno del Espíritu Santo. Te tienes que sujetar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Tienes. Aleluya. Vive Jesús. Ya de antemado. Tienes. Aleluya. Que estar sometido. Entonces. Aleluya. Para poder alcanzar. Ser sometidos. Tener sumisión. Aleluya. Esta característica. Este en nosotros amado. Tiene que haber consagración. Y esa consagración. Dijimos. Aleluya. Que viene. Aleluya. A través de la llenura del Espíritu Santo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Entonces. Ese líder. Que es consagrado. A Dios. Amado. Aleluya. Puede practicar. La sumisión. Aleluya. Puede estar bajo. Aleluya. De otros. Como puede tener. A otros. Bajo sus órdenes. Aprende. Aleluya. Hacer. Aleluya. Las cosas bien. Aprende. Bendito el nombre del Señor. A ser responsable. Aleluya. Y a poder hacer un manejo. Aleluya. Equitativo. De lo que se le ha entregado en sus manos. Especialmente dentro del líder cristiano. Amado. Nosotros no estamos. Amado. Aleluya. Para que la gente. Aleluya. A través de nosotros. Pisoteen en el Evangelio. Estamos llamados. Para que a través de nosotros. La gente le dé la gloria. A Dios. Vive Jesús. Es como a mucha gente. Le decía yo. En estos días. Aleluya. A los hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hay mucha gente. Aleluya. Que usted lo ve en el Evangelio. Vive Jesús. Y a veces usted le dice algo. Y le dice. No, no, no. Lo siento. Yo soy así. Nací así. Aleluya. Y así soy. Y así me quedo. Y no me cambia nadie. A Dios. Caray. Y no eres cristiano. Y la Biblia me dice a mí. Que de modo. Si alguno está en Cristo. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron aquí. Todas son hechas nuevas. Y la Biblia me enseña a mí. Aleluya. Hacer morir de vosotros. Todo lo terrenal. Y la Biblia me enseña a mí también. Que me aprenda a qué. A someterme. A bendito el nombre del Señor. Entonces. Si yo soy nueva criatura. Si yo estoy en Cristo. Aleluya. Pues todas esas cosas tuvieron que haber pasado. Bendito el nombre del Señor. O gloria al que vive para siempre. Entonces. Son aspectos. Son cosas amados. Que están dentro. Aleluya. De este punto. La sumisión. Alabado sea el nombre del Señor. Para poder llevar a un líder. Bendito el nombre del Señor. A canalizarse. A poder desarrollar y alcanzar. Las metas que desea. Bendito el nombre de Jesús. Su tercero amado. Aleluya. Este líder. Si es consagrado. Lleno del Espíritu Santo. Lo lleva a ser sometido. A la sumisión. Y si es consagrado. Y es sometido. Aprende a ser disciplinado. Y autodisciplinarse. Bendito el nombre del Señor. Es la tercera característica amado. La disciplina. De la disciplina. Se adquiere una autodisciplina. Y la Biblia nos dice. A nosotros amados. El libro del escritor de Hebreo. Dice que. A nadie le gustan las que. Las disciplinas verdad. Pero que estas. Están puestas para que. Para ayudarnos a crecer. Para ayudarnos. Aleluya. A madurar. A ser distintos. Bendito el nombre del Señor. Y que al momento. Ninguna disciplina es buena. Alabado. Pero al final de ella. Vemos los frutos. Que ella nos puede dar. Bendito el nombre del Señor. Entonces un líder. Tiene que aprender. A ser disciplinado. Y por cuanto. Aprende a ser disciplinado. Aprende a tener. Una autodisciplina. De sí mismo. Bendito el nombre del Señor. La disciplina. Es una cualidad. Indispensable amado. En cualquier líder. En cualquier. Aleluya. Área. Vive Jesús. Pero mucho más. En el liderazgo cristiano. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Si amado. Si no tenemos. Disciplina. No llegamos. A objetivos. ¿Te da cuenta? O sea. Tiene que haber una disciplina. Y esa disciplina. Va a llevarte. A ti. A mí. A que aprendamos. A hacer una autodisciplina. De nosotros. Amén. Aleluya. Y aprendamos. Aleluya. A regirnos. Aprendamos. A guiarnos. Mire, mire. Amado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Si el líder no sabe. Bueno. Ay. El nombre del Señor. Por alguna razón. Le dijo Pablo a Timoteo. Y también le dijo a Tito. Aleluya. Que el líder. Tenía que ser. Una persona. Que sabía gobernar. Bien su qué. Su casa. Bendito el nombre del Señor. Por alguna razón. Se lo dijo. Amado. No está en la escritura. Por estar. Ni está tampoco. Para lo que utilicemos. Lo utilicemos. Para castigar. O para dañar. Sino más bien. Para que entendamos. Amado. Que tú y yo. Debemos de tener. Una autodisciplina. Pero cuando aprendemos. A ser disciplinados. Vamos adquiriendo. Y desarrollándola. En nosotros amados. Porque el primero. Que tiene que tener. Esa autodisciplina. Y aprender a ser disciplinado. Es el líder. Yo no puedo exigir. Lo que yo no doy. Yo no puedo. Aleluya. Querer que alguien. Haga esto. Cuando yo no que. No lo hago. Bendito el nombre del Señor. Vive Jesús. Ah. Mire usted. Mire usted. Mire usted. Le voy a dar un ejemplo vivo. Ok. Bendito el nombre del Señor. Este joven. Le gustaba. El reggaetón. La música de reggaetón. Y cantaba un poco. ¿Verdad? Porque para. Para entrar en ese ambiente. No hay que ser cantante. ¿Eh? No, no, no. Pero si creen ustedes. ¿Cómo no? Es cierto. Estas muchachas cantaron muy bonito. Ajá. Precioso. Tienen un talento. Posiblemente no se dejen engañar. Porque así le pasó. A Elvis Presley. Cantante en la iglesia bautista. Así como ustedes en el coro. Y vino. Un ejemplo de Satanás. Y le dijo. Oye. Tú tienes una voz extraordinaria. Millares de gente. Te aplaudirían. Tendrías un futuro terrible. Y lo sacó del coro. Y se lo llevó al mundo. Y mire dónde terminó. Lea la historia. Bendito el nombre del Señor. ¿Eh? Pero para ser. Para ser un reggaetonero. No hay que ser cantante. No, no. Para eso no hay que ser cantante. Eso cualquiera. Aleluya. Se mete a ese ambiente. Vive Jesús. Lo que hay que poder. Aprender a hablar. Y si no sabe hablar. Busque a alguien. Que le haga las cosas un poco rimadas. Y usted luego las dice. Y ya está. Le pone un poco de revolucro. La batería. O con cualquier cosa. Y ya está. Tremendo cantante. Bendito el nombre del Señor. ¿Eh? Vive Jesús. Y el muchacho. Pues le tiraba. Le tiraba ahí. Bendito el nombre del Señor. Y un día le dijo. Aleluya. El padrastro. Le dijo. Estaban ahí. ¿Verdad? Y había que sacar. La basura. El garbage afuera. Y le dijo. El padrastro. Le dijo. Oye. Hazme favor. Un momentito. Y sácame la basura afuera. Y se levantó de la silla. Y se le quedó mirando. Y le dijo. Oye. ¿Y cuándo tú has visto que un reguetonero. Bota basura? Bendito el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? ¿Eh? Vive Jesús. O sea. Es una actitud. Bendito el nombre del Señor. Por un. Por equio. Por y razón. Porque él sentía. Sentía algo en él. O se sentía líder. O se sentía. Bendito el nombre del Señor. Pero no estaba dispuesto. A hacer algo tan sencillo. Entonces. El líder. Tiene amado. Tiene. Aleluya. Que aprender. A tener disciplina. Bendito el nombre del Señor. A tener esa disciplina. A autodisciplinarse. A poder. Aleluya. Usted sabe. Pedro lo pone de esta manera. En primera de Pedro. Capítulo 5. Verso. 5 y 6. Por ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro lo pone de esta manera. Dominio. Propio. Dominio. Propio. La disciplina. Amado. La tercera característica. La disciplina. Bendito el nombre del Señor. Para que usted y yo podamos. Aleluya. Alcanzar. Aleluya. Nuestra meta. Bendito el nombre del Señor. Entonces. Amado. Si somos consagrados. Si la consagración. Nos lleva a la sumisión. La sumisión. Nos va a llevar. Aleluya. La consagración. Y la sumisión. Nos va a llevar. A aprender a ser disciplinados. Aprender a crecer en esta manera. Aprender a ordenar las cosas. Aprender a tener. Aleluya. Clara nuestra visión. Aleluya. Aprender. Aleluya. Tener horizontes seguros. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Amado. Encontramos hoy. Un sinnúmero de personas. De líderes. Bendito el nombre del Señor. Dentro. Aleluya. De nuestras congregaciones. Encontramos un sinnúmero de gente. Parado en los púlpitos. Bendito el nombre del Señor. En las plataformas digitales. Amado. Aleluya. Pero lo menos que tienen. Es disciplina. No tienen consagración. No tienen sumisión. Y menos tienen disciplina. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Pero se necesita. Hombres y mujeres íntegros. Que puedan entender esto. Que puedan darse. De eso Dios necesita. De eso Dios está buscando. De eso Dios quiere. Aleluya. Para que este evangelio. Aleluya. Pueda seguir proyectándose. Pueda seguir llegando. Las vidas puedan seguir siendo impactadas. Amado. Aleluya. Hay un sinnúmero de gente. Amado. Hoy día en las plataformas. Amado. Que ni pastor tienen. Ni iglesia tienen. Bendito. Ni miembros tienen. Y usted los oye. Son evangelistas. Son pastores. Aleluya. Son maestros. Aleluya. Son exégetas. Son teólogos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y no saben. Aleluya. Quizás. Ni cómo fue que llegó la luz eléctrica. Bendito el nombre del Señor. Ah. Pero lo seguimos ahí. Ahí andamos. Bendito el nombre. El pastor se pela las rodillas. El pastor le dice. Hermanos. Por favor. Vengamos a orar. Ay. Ahora. No. Es que ore solo ahí. Con dos o tres. Con los líderes. Aleluya. Con aquellos hermanitos. No. Aleluya. Yo no me puedo perder la predicación de Pancho Pepe. De Teresa de Gestrudis. Alabado sea el nombre del Señor. Porque está tremenda. Aleluya. Pero usted le busca a ver. Y a quién se someten. Cuál es su disciplina. Dónde está su consagración. Bendito el cuatro. Paciencia. Paciencia. El líder. Aleluya. Tiene que tener. Paciencia. Bendito el nombre del Señor. Esto está entre los frutos. Esto está entre las cualidades. Entre las. Aleluya. Cosas que nos llama la Biblia. Bendito el nombre del Señor. La paciencia. Amado. Vive Jesús. También está en esta cualidad. Esta virtud. Aleluya. Vive Jesús. En la ejecución del liderazgo. Pues lo que ayuda. A involucrar a los demás. Y a compartir. La visión que usted y yo tenemos. Amado. Porque la paciencia. Amado. Nos va a llevar a aprender. A trabajar con la gente. Nos va a llevar a aprender. A entender. Amado. Cada uno de nosotros. Aleluya. Tenemos un carácter. Tenemos una individualidad. Bendito el nombre del Señor. Y cada uno de nosotros. Tenemos una disciplina. Y una autodisciplina propia. Bendito el nombre del Señor. Cada uno de nosotros. Vinimos. Aleluya. De costumbres. De culturas. Aleluya. Es posiblemente. Todas diferentes. Aquí podemos haber boricuas. Aquí podemos haber dominicanos. Aquí podemos haber algunos. Oye. ¿Qué te pasa? Aquí podemos haber otros que dicen. Ay. ¿Dónde estará el cajo? Bendito el nombre del Señor. Aquí vienen otros que vienen. Y vos. ¿Y qué te pasó? Aleluya. Bendito. Somos de diferentes culturas. Amado. Aleluya. Dominicanos. Puerto riqueños. Aleluya. Centroamericanos. Salvador. Honduras. Guatemala. Nicaragua. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Podrían haber ticos. Bendito el nombre del Señor. Costa Rica. No sé. Aleluya. Quizás del Suramérica. Aleluya. Argentina. Chile. Pelú. Pelú. Aleluya. Nos movemos todos. Amados. Aleluya. Y nos hacemos un engrumerado. Bendito el nombre del Señor. Y un líder. Para poder alcanzar y llegar. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Alcanzar su meta. Y a la meta. De poder entender. Y de poder. Aleluya. Lograr que toda. Aleluya. Esta más. Aleluya. De costumbres y culturas. Entrelazadas. Bendito el nombre del Señor. Puedan. Aleluya. Hacer un trabajo eficaz. Se le pueda sacar un promedio. Se pueda desarrollar. Se pueda. Aleluya. Llegar a meta. Amado. Tiene que tener paciencia. Para poder. Aleluya. Alcanzarlo. Bendito el nombre del Señor. Un líder impaciente. Amado. Va a echarla a perder todo. Así que la paciencia. Amado. Aleluya. Está ahí dentro del liderazgo. Aleluya. Obtendrá resultados. Un líder con paciencia. Amado. Obtendrá buenos resultados. Vive Jesús. Aleluya. Hay cosas que hoy. No se alcanzaron. Vive Jesús. Pacientemente. Esperen. Jehová. Y que. 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 El que. Bendito el nombre del Señor. Ah. Si no hubiera sido por la paciencia. Aleluya. Muchos de nosotros. No estuviéramos aquí. Pero si el salmista. Dijo pacientemente. Esperen. Jehová. Y él me escuchó. Y me sacó de que. Del lodo cenagoso. Y puso mi pies. Sobre peña. Y una canción nueva. Que. Él me dio. Ay. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vive Dios. Si fuera impaciente. Dios. Amado. Aleluya. Ya se hubiera terminado esto. Así que tenemos un gran ejemplo. Amado. Jesús. Amado. Fue bofeteado. Jesús. Fue escupido. Jesús. Aleluya. Fue maltratado. Amado. Bendito el nombre del Señor. A Jesús. Le dijeron que tenía demonios. A Jesús. Aleluya. Lo compararon. Lo quisieron mezclar. Aleluya. Con el enemigo. Bendito el nombre del Señor. A Jesús lo menospreciaron. Y dijeron. Cómo puede ser posible. Aleluya. Este. Si su padre. José el carpintero. Y aquella. La triste María. Bendito el nombre del Señor. Más allá. Todavía le dijeron. De. A Nazaret. Puede salir. Algo bueno. O sea. En otras palabras. Nazaret. En aquel tiempo. Podría ser la barriada más mala. Que pueda haber aquí alrededor. Aleluya. Donde quizás nadie quiere vivir. Donde hay problemas. Donde hay muertes. Donde hay dificultades. Aleluya. O sea. Puede ser el lugar. Aleluya. Más pudedrumbre. Bendito el nombre del Señor. Y le dijeron. Y de Nazaret. Puede salir algo bueno. Alabado sea el nombre del Señor. Pues sí. De Nazaret. Aleluya. Salen cosas extraordinarias. Amado. Aleluya. Ahí está el Hijo de Dios. Ahí está el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Salió de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Realmente. Terrenalmente. Le reconocían a José. El carpintero. Como su padre. Aquella mujer María. Aleluya. Como su madre. Pero aquel Jesús. Aleluya. Tuvo paciencia. Para aguantar. Resistir. Y ir hasta la cruz del Calvario. Y aún en la cruz del Calvario. Solamente dijo. Padre. Perdónalo. Porque no saben lo que hacen. Ay mi alma. Adora Dios. Aleluya. Oh que lindo es Dios. Amado. Bendecido sea el nombre del Señor. Que maravilloso es la paciencia. En el perfil de un líder sometido. Alabado sea el nombre del Señor. Para que usted. Aleluya. Y yo podamos cada día. Crecer. Cada día. Aleluya. Podamos. Aleluya. Alcanzar. Cada día. Podamos. Aleluya. Proyectar. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios está necesitando. Amado. Están aquí sentados. Están en nuestras iglesias. Aleluya. Hombres y mujeres. Que pueden. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dal. Aleluya. Esa calidad. Dal. Aleluya. Ese perfil. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Esto no se ha terminado. Amado. Cristo está a la puerta. Aleluya. Cristo está a punto de venir. Amado. Aleluya. Pero no son los ángeles. Los del cielo. Aleluya. Los que van a bajar a la tierra. A ser líderes. Aleluya. No son los ángeles del cielo. Los que van a venir a la tierra. A proclamar el evangelio. No son los ángeles del cielo. Los que van a venir a la tierra. A que los hombres sean libertados. Aleluya. A que haya sanidades. A que podamos ver milagros. No. Aleluya. Dios nos llamó a nosotros. Aleluya. Oh bendito el nombre del Señor. Nos separó amado. Aleluya. Nos hizo real sacerdocio. Nos hizo. Aleluya. Nación santa. Fuimos el pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Para que. Para que denunciemos. Aleluya. Las verdades. Aleluya. Las grandezas. De este evangelio amado. Aleluya. Él nos sacó. De las tinieblas. A la luz admirable. Bendito el nombre del Señor. Oh gloria. Al que vive para siempre. Y termino amado. Transparencia. Transparencia. Bendito el nombre del Señor. Esta cualidad amado de transparencia. Es importante en el desarrollo de cualquier líder. Pero más en el líder cristiano. La transparencia amado. Ah porque usted y yo debemos de aprender a ser transparentes. Al hablar. Aleluya. Al comunicar. Con integridad. Y a tener una honestidad. Un plan. Una visión. Una misión. Y unas metas. Tenemos que ser transparentes amado. Bendito el nombre del Señor. Si una de las cosas que se le pide. Al ministro en la ética ministerial. Aleluya. Es la transparencia. Y esa transparencia. Debe de ir. Acompañada. De una integridad. Y esa integridad. Debe ir acompañada. De una honestidad. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. La transparencia amado. Aleluya. Cuando usted y yo somos. Aleluya. Vive Jesús en todo tiempo. Aleluya. Del mismo marco. De la misma manera. Aleluya. En la misma posición. En el mismo formato. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Esa transparencia amado. Aleluya. Nos permite. Aleluya. Alcanzar esa integridad. Y esa honestidad. Nos permite a nosotros. Comunicarlo. Llevarlo amado. Nos permite. Aleluya. Que muchos puedan creer. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Que muchos puedan. Aleluya. Aceptar amado. Bendito el nombre de Jesús. La grandeza del reino. Aleluya. Podemos lograr. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Que nuestros. Aleluya. Hermanos. Aleluya. Aquellos que están. Aleluya. En nuestras manos. Aleluya. Que se nos han puesto. Aleluya. Para dirigirlo. Aleluya. Puedan desear. Puedan anhelar. Aleluya. Más luego. En la próxima ronda. Se lejos. Bendito el nombre del Señor. La transparencia amado. Aleluya. Lleva al hombre y a la mujer. Aleluya. A lugares situados. Aleluya. A puntos culminantes. Alabado sea el nombre del Señor. Si algo amado. Aleluya. Se mira en el hombre. En la mujer. Aleluya. En cualquier área. Pero en la área cristiana amado. En la transparencia. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Porque ahí está la integridad. Aleluya. Ahí está la honestidad. Ahí está bendito el nombre del Señor. Aleluya. Esa sabiduría. Aleluya. Plasmada. Oh gloria. Al que vive para siempre. Para poder alcanzar. Aleluya. Aquello que tenemos por delante. Los objetivos. Así que amado. Aleluya. Para poder alcanzar esto amado. Para poder mirar ese perfil de ese líder sometido. Aleluya. Estos cinco pasos. Hay muchos más amados. Yo podría aleluya. Llenarle una lista de alrededor de 60. Aquí así suavecito. Bendito el nombre del Señor. Pero aleluya. Miremos estos. Estas características. Estos puntos esenciales amado. Aleluya. Y uno va llevando al otro amado. Uno bendito el nombre del Señor. Va llevando al otro. Aleluya. Cuando usted y yo miramos esto amado. Nos podemos dar cuenta amado. Bendito el nombre del Señor. Que aleluya. Vive Jesús. En este formato. En esta manera de líder. Aleluya. Se necesita esta cadena de cualidades. Se necesitan amado. Aleluya. ¿Por qué amado? El consagrado. El lleno del espíritu amado. Aleluya. Va a aprender a someterse. Vive Jesús. Y si aprendió a ser consagrado. Logra aprender a someterse. Bendito el nombre del Señor. Aprende aleluya. A vivir y estar disciplinado. Por ende amado. Aleluya. Va a aprender a ser una persona paciente. Y final amado. Va a vivir en transparencia. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Va a producir el líder. Que estamos esperando. Va a producir el líder. Aleluya. Que estamos deseando. Va a producir el líder. Que anhelamos. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Vive Jesús. ¿Por qué amado? Ah. Porque hay un líder. Que es consagrado. Aleluya. Vive Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un líder. Que es consagrado. Hay un líder. Que sabe. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Medirse. Aleluya. Y poder mantenerse. Y poder. Aleluya. Consagrar. Aleluya. Su vida. Su ser completo. O gloria. Al que vive para siempre. Ese líder. Aprende entonces. A someterse. Aleluya. Y comienza. Aleluya. A trabajar. Y a caminar. Aleluya. En un aspecto sometido. Ese líder. Comienza a aprender. Aleluya. A vivir disciplinadamente. Aleluya. A lograr. Y crear en su vida. Una autodisciplina. Aleluya. Que pueda ser. Aleluya. Ejemplo. Que se puede inmular. Aleluya. Entre otros. Ese líder. Amado. Logra impartir. Una paciencia. Aleluya. Porque la vive. La practica. O gloria. Al que vive para siempre. Y ese líder. Amado. Aleluya. Va terminando. Aleluya. Ser el líder. Que todo el mundo desea. El líder sometido. El líder transparente. El líder. Aleluya. Que le da la gloria a Dios. El líder. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Que se desea. Aleluya. Simular. El líder. Aleluya. Que de aleluya. Se plasma. Aleluya. Y se establece. Como un ejemplo. El líder. Bendito el nombre del Señor. O gloria. Al que vive para siempre. Que aleluya. Bajo cualquier circunstancia. Bajo cualquier situación. Bajo aleluya. Lo que pueda. Aleluya. Estar frente a él. O gloria a Dios. No hay quien lo detenga. Oh. Alabado sea el nombre del Señor. Porque amado. Aleluya. Porque es el líder. Aprendido. Que solamente hay un lugar. Es el líder. Aprendido. Que solamente hay una manera. Es el líder. Aprendido. Aleluya. Que solamente. O hay un formato. Por el cual. Aleluya. Va a poder ver. Una vida de victoria. Va a poder ver. Aleluya. Un trabajo de victoria. Va a poder ver. Aleluya. Oh. Bendito el nombre del Señor. Que las metas. Aleluya. Han sido alcanzadas. Y que la gloria. Especialmente. Aleluya. Como líderes cristianos. Como gente. Que le servimos a Dios. A Dios del cielo. La seguirá recibiendo. Y será abriendo los cielos. Aleluya. Derramando bendición. Aleluya. Para impactar. Para llenar. Para capacitar. Para hacer. Aleluya. Para hacer cosas mayores. Extraordinarias. Y habrá gente. Que deseará. Aleluya. Agarrar. Este Dios. Y también ser. Aleluya. De eso. Aleluya. Porque glorifican al que vive. Y armador al que vive. Si se lo va a dar. Darse lo con ganas. Al Señor. En esta noche. Así que Dios. Mi alma te adora. Aleluya. Así que en esta noche. Amado. Llévate esto. Aleluya. Este regalo. Dele gracias. Aleluya. Que creo que es de las pocas veces. Que más avanzo. Bendito el nombre del Señor. Bendecido sea el nombre de Jesús. Pero llévese amado esto. Aleluya. Que esto pueda entrar dentro de nosotros. Amado. Usted dirá. Es imposible. Es posible. Yo le voy a decir. No es fácil. Pero no imposible. No es fácil. Pero no imposible. Ven. Bendito el nombre del Señor. Aunque usted y yo miremos así. Amado. Aleluya. Vive Jesús. A veces vemos algunas cosas fáciles. Pero no lo son. Usted va a mirar. A veces. En algunas ocasiones. Aleluya. Que no se puede. Pero si se puede. Bendito el nombre del Señor. No sé cuándo. Le comenzó a usted. Aleluya. Vive Jesús. Mi primera experiencia. Amado. Aleluya. En tratar de desarrollar. Un liderazgo. Tenía 14 años. Estaba en la escuela. Lo que le llaman. Escuela intermedia. En el séptimo grado. Y pertenecía. A una organización. Conocida. Como los futuros agricultores. De América. Vive Jesús. Y de tres grados. Que habíamos ahí. Séptimo. Octavo. Y noveno. Aleluya. Entre el grupo. De alrededor. De unas 70 estudiantes. Que habíamos. Amado. Aleluya. Por unanimidad. De ellos. Me escogieron. A esta humilde persona. Para que fuera la que llevara. La oratoria. Aleluya. En la conferencia. Que se íbamos a tener. De los futuros agricultores. De América. Ahí aprendí. Yo por primera vez. Aleluya. Enfrentar un reto. De lo que es. Aleluya. Comenzar. A ser largo. Como un líder. Así que no se sabe. Cuando puede ser. Bendito el nombre del Señor. Cuando. Pues quizás. Usted vivió. Su primera experiencia. Y pensó que. Ahí terminó todo. Amén. Bendito el nombre del Señor. Vive Dios. Ni tampoco piense. Que porque se le puso el pelo blanco. Vive Jesús. No va a poder. Amén. Así que Dios nos ayude. Amado. Vive Jesús. Bendito el nombre del Señor. Damos gracias a Dios. Amado. En esta noche. Que la gracia. La bendición de Dios. Sea con cada uno de ustedes. Amado. En esta noche. Y doy gracias. Aleluya. A los hermanos que me invitaron. Y gracias. A nuestro pastor. Y presidente. Aleluya. Por darme esta gran oportunidad. Así que Dios me los bendiga nuevamente. Y dejamos a nuestro pastor con nosotros. Aplausos.